Al comienzo del ciclo lectivo, la planificación tanto de la gestión directiva como de los docentes, o sea, la planificación de la enseñanza era de alguna forma y de repente nos mandaron, digamos, a estar en nuestras casas a partir del aislamiento social obligatorio y tuvimos que repensar y replanificar cada una de esas acciones que teníamos en vista. Bueno, es una forma diferente de hacer escuela. Justamente comenzamos con la escuela remota, con la no presencialidad de los estudiantes ni de los docentes en las aulas, sino que a través de una pantalla. Y bueno, fuimos aprendiendo, como vos bien lo dijiste al comienzo, tuvimos que aprender nuevas formas de conectarnos, nuevas formas de dar clases y de poder contactarnos con los estudiantes y las familias, pensando que iba a durar dos semanas, tres, pero bueno, a medida que iba pasando el tiempo y se iba prolongando la cuarentena, fuimos reinventando permanentemente nuestro rol docente y directivo en esta nueva forma de trabajar. Tal es así que nos encontró a mitad de año con el receso escolar trabajando de esa manera, con la esperanza de que en agosto se volvía a las aulas, pero no es así. O sea, en realidad, bueno, debido a cómo continúa los contagios y la provincia de Córdoba, que está bastante complicado el tema, se va a continuar desde la virtualidad. O sea, ayer justamente tuvimos una reunión de directivos con nuestros superiores, donde nos comunicaron que se retoman el envío de actividades de manera remota y virtual a partir de mañana miércoles 29. Sí, tenemos que volver a reorganizar, o sea, esta segunda etapa del año. Bien, con respecto a las calificaciones, a los trabajos, ¿cómo vienen acomodándose, cómo vienen organizando esta situación? Porque, como bien decías, esto era algo que esperábamos a lo sumo 20, 30 días y retornábamos con nuestra vida habitual. Esto no va a ser así. Inclusive, nosotros tenemos, bueno, extraoficialmente la versión de que este año no va a haber vuelta a las aulas, directamente se va a terminar el ciclo lectivo de manera virtual. Pero, ¿cómo se trabaja en cuanto a las calificaciones? Bien, sí, como vos decís, o sea, es muy probable, casi seguro, que no se vuelve el jaula. O sea, en realidad, seguimos en el mar de la incertidumbre. O sea, es como que se dio un giro en lo que es la escuela, ubicados en un paradigma totalmente diferente, el paradigma de la incertidumbre, le llaman. E incluso retomo una frase de un autor que dice, navegando en la incertidumbre en las islas de la certeza. O sea, como que al ir probando qué cosas fueron funcionando y qué fueron positivas, bueno, nos vamos aferrando y vamos tratando de mejorar y de proponer nuevas estrategias que nos lleven a continuar haciendo escuela de esta manera. En cuanto a las calificaciones, no se ha hablado aún de volver a una calificación numérica. No hay certezas de nada de eso. Se sigue evaluando de manera cualitativa, en donde, bueno, ahora los alumnos han sido evaluados a través del informe que ya les va a llegar a las familias en estos días de manera virtual, porque no podemos tener presencialidad en la escuela. Entonces, se ha evaluado cada espacio curricular. El docente ha tratado de volcar una apreciación de cómo ha trabajado el alumno en su espacio curricular. A grandes rasgos yo te podría decir que tenemos como tres categorías de estudiantes. O sea, se tomó como tres categorías de estudiantes para poder categorizar a cada uno de ellos. Los estudiantes conectados, que son aquellos que estuvieron de manera permanente en todos los espacios curriculares entregando las tareas y revisando y corrigiendo en una interacción, yo te diría, continua con el docente. Los estudiantes intermitentes, que son aquellos que a veces entregaban y a veces no, o entregaban en algunos espacios curriculares y en otros no. Bueno, esos estudiantes también han sido identificados y se va a poner en marcha un plan para tratar de lograr que pasen de ser intermitentes a estudiantes conectados. Y los estudiantes nulos, sería la otra categoría de estudiantes, que son aquellos que no se han conectado o que se han conectado en la plataforma de trabajo, pero que no han enviado actividades y que no hemos logrado que lo hayan hecho. Que, por suerte, en nuestra realidad habría casi un 0% de ese tipo de estudiantes nulos. De los cuales también hay que pensar estrategias para recuperarlos, en el caso de que hubiese o aparecieran estudiantes en esas condiciones. O sea que lo que nosotros debemos hacer es tratar de que el 100% de nuestros estudiantes estén en la escuela de manera virtual, tratando de acercarle la mayor contención posible a ellos, a las familias y tratando de, desde nuestras posibilidades, satisfacer esas necesidades o esas problemáticas que se están presentando. Entonces, como te decía, en cuanto a calificación numérica, no sabemos si eso se va a volcar en una nota a fin de año, cuando hagamos la evaluación final de todo este proceso, probablemente sí, pero todavía no tenemos ninguna normativa respecto de eso. Bien, lo que nos queda por preguntar es con respecto a la situación económica, porque sabemos que todo nos ha afectado, desde lo intelectual y en cuanto al aprendizaje, lo edilicio, todo nos ha afectado en este periodo de aislamiento social obligatorio y en el caso de este instituto sabemos que es semiprivado, es decir, ustedes tienen un arancel mensual que los padres deben abonar, deben pagar para que los alumnos puedan concurrir. ¿Cómo están trabajando esta situación? Teniendo en cuenta que los alumnos no están, no están yendo al menos al espacio edilicio. Bueno, mirá, o sea, yo te comento, en realidad es un problema de todas las escuelas de gestión privada en este momento, porque el gobierno, si bien en el caso nuestro, que es una escuela de gestión privada con subvención del Estado respecto a los sueldos docentes, nada más, todo lo demás, todo el mantenimiento de los sueldos que no son docentes, o sea, me refiero a la personal de maestranzas o administrativos, todos esos sueldos salen del ingreso que recibe el colegio a través de las cuotas. Por eso es que estamos autorizados para continuar cobrando la cuota para sostener el mantenimiento del edificio, el pago de los servicios, luz, agua, gas, no sé, todo eso sigue corriendo, porque si bien al principio de la pandemia se dijo que esos servicios no se pagaban, no se cortaban, siguen mandando las facturas y hay que seguirlas pagando. Por eso es que el colegio puede seguir cobrando la cuota. No se ha aumentado, la cuota obviamente sigue igual, pero sí, si alguna familia que está en una situación, digamos, que no puede cumplir con el pago de la cuota, la parte administrativa del colegio, o sea, administrativa de lo que es la patronal de la asociación cooperadora, la secretaria está trabajando por la mañana, y bueno, en ese caso, yo les pediría que se acerquen, si tienen algún inconveniente, a hablar con ella, para, bueno, expresar su dificultad, o sea, para que no, o sea, a ver, la escuela va a contentar ese tipo de cosas, o sea, no va a dejar a un estudiante afuera en esta situación, ¿sí? Pero espero que también sepan que es imposible no cobrar la cuota, porque el colegio se tiene que seguir sosteniendo y pagando todos los gastos que, digamos, que requieren de seguirlos manteniendo. Bien, Graciela, no queremos quitarte más tiempo, sabemos que están trabajando en estos momentos, siempre de modo virtual y con llamadas y demás, pero están trabajando en estos momentos porque arrancaron ayer, ¿no? Exactamente, ayer comenzamos, o sea, con, ya digamos, con la conexión a través de la pantalla, hoy tenemos una reunión de personal, o sea, donde vamos a planificar la segunda parte del año, y a partir de mañana se comienza con el envío de actividades, donde vamos a hacer hoy una evaluación de qué es lo que resultó, qué es lo que hay que ajustar, de qué manera, para continuar trabajando, o sea, es, a ver, nosotros tenemos medios como alguna, en las redes, en el colegio tiene un sitio, digamos, mi Facebook oficial, tiene un Instagram oficial que siempre comunica cualquier, cualquier información para la familia, pero de todos modos, si en algún caso, en particular hay algo que necesiten preguntar, que necesiten plantear las familias, pueden hacerlo a nuestros teléfonos, a los directivos, a los preceptores, alguna inquietud, o sea, a veces uno planifica para llegar a todos, pero no siempre sabe cuáles son las reales necesidades del otro lado, y al no estar en la presencialidad, al no tener al estudiante cara a cara, a veces nos perdemos de poder enterarnos de alguna situación en la que podemos estar colaborando y no lo podemos hacer. Por eso les pido a la comunidad educativa, a las familias, que ante cualquier situación que tengan, de duda, de solicitud, de reclamo, que consideren que, digamos, se puede cambiar o que se pueda modificar, o sea, que se contacten con nosotros, o sea, que lo que esté a nuestro alcance, vamos a tratar de solucionarlo. Bien, muchísimas gracias. Antes de terminar, quiero repetir un agradecimiento a todos los estudiantes y a todas las familias que han respondido muy bien, o sea, la verdad que estamos muy conformes de cómo las familias y los estudiantes han respondido a esta modalidad virtual. Sé que en otros colegios, en otras realidades, no sucede lo mismo. En nuestro caso, la verdad que yo te diría que en un 90% se ha podido seguir adelante.